Bueno, este vídeo va a ir sobre otro huerto mandala. Es otro tour, pero no es el mío, es el de mi hermano. Mi hermano ha alquilado una casa un kilómetro escaso de donde vivo y ya había hecho huerto en su momento, ¿vale? Pero, bueno, se ha animado con todo esto huerto slow. Me pregunta muchas cosas y yo disfruto mucho y viendo la evolución. Esto que veis aquí son los bancales centrales. Yo en mi caso los eliminé, pero claro, es un espacio muy bien aprovechado. Y fijaros cómo están las habas. Una consulta que es frecuente entre la gente que empieza es, tienen hongos, efectivamente, ya lo identificáis bien, estos son hongos. ¿Y qué les tiro? No les tiras nada. Es que estas habas ya están en su ciclo final, ¿vale? Ya ha empezado a venir el calor, ha estado lloviendo estos días atrás. Prácticamente que quedan las vainas que veis, ¿vale? Entonces siempre hay dos opciones con estas vainas. O las cosecháis todas y las pequeñas o las coméis como habitas baby y las otras las cocináis como habas normales. O hay gente, yo lo he hecho algunos años, que si quieres guardarte la semilla, esto es variedad agua dulce, lo que haces es que las dejas ya hasta el final que se sequen allí en la mata. Todo dependerá de la rotación de cultivos y de lo que hagas a continuación. Para no alargarme mucho, os voy a decir, porque esto sí que es importante, que este espacio es donde hicimos el vídeo de regeneración de suelos, ¿vale? Y esto, francamente, aquí el pico rebotaba cuando lo clavamos en el suelo. El suelo está muy compactado. Y estas habas, apenas arañamos un poco la superficie, las pusimos lo justo para que quedaran tapadas, ni labramos, ni movimos la tierra, ni nada de nada. Y lo cubrimos con hojas secas de aquí, del bosque, que hay muchas. Entonces, bueno, ya veis, esta variedad es la misma que está en mi huerto, que está en mi huerto que he quitado hace poco, y que en mi caso crecieron la mitad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el no laboreo del suelo no es un factor limitante, y quiere decir que aquí, ya lo tenemos comprobado, con solo una hora más de sol y un poco más de altura, con entre 1 y 2 grados más de temperatura por la mañana, bueno, pues todo crece mejor. Por eso que muchas veces no os agobiéis si veis que vuestro huerto tiene... Bueno, pues no funciona del todo bien. A veces no es cuestión de ir tirando productos y ver qué le pasa. Sencillamente es que no estáis en un sitio óptimo para tener un huerto, que es lo que me pasa a mí. Pero aún así ya lo veis, podéis hacer huerto e incluso tener un canal. Esto de aquí que veis son pimientos y benegenas. Es muy típico plantarlos en el mismo bancal, yo lo he hecho muchas veces. Fijaros que está montando la manguera exudante. Y vamos a seguir con estos. Aquí hay cebollas y lo que hay... No, cebollas puerros. No, cebollas. Sí, cebollas. Hostia, no veo bien. Y las cebollas estas lo que hizo es unas plantarlas separadas y las otras, lo veis aquí, y las otras están plantadas todas juntas. O no, o no, las plantó todas separadas, ¿eh? Bueno, ya veis que no es mi huerto y no lo conozco con profundidad. Guisantes. Guisantes de la variedad Alderman. Estos son de medio enrame, ¿vale? Han ido súper bien, muy productivos. Lo mismo que con las habas. Aquí no pusimos nada de... No labramos el suelo. Quizá lo picó en alguno de los dos, pero no lo recuerdo. El caso es que ya veis la diferencia. Esto es tremendo, ¿eh? Y aquí veo que hay una flor que ha salido de otro color. ¿Qué es esto? Esto es mutante. Bueno, entonces fijaros que esta otra variedad es rondó. Son vainas más o menos del mismo tamaño, pero la mata esta es baja. Y aquí las malas hierbas sí que se han desfasado un poquito, el trébol manchado. Recordar que el trébol manchado es una planta bioindicadora de que el suelo está equilibrado, está bien, ¿vale? Entonces, buena señal. Y esto ha aparecido a partir de las intervenciones de comenzar a plantar aquí los movimientos que ha habido. Fijaros que el simple hecho de poner bancales hace que la escorrentía del agua ya no sea uniforme, se retengan nutrientes cuando el agua baja, cuando llueve mucho, en el límite de los bancales. Y esto ya genera procesos de cambio en los bancales y en el suelo. Aquí veis más guisantes rondó. Fijaros que aquí también, en su caso, no tiene muchas piedras como el mío y está haciendo pruebas con distintos materiales. Bueno, esto está bien. Siempre te acabas quedando con algo que estéticamente te gusta más o que es más asequible. Bueno, es todo un proceso. No tenéis por qué tener el huerto... No vais a acertar el huerto definitivo que vais a hacer, que vais a tener a la primera. Mira, más guisante rondó. Fijaros la diferencia entre el guisante de mata baja a veces y el de mata alta, el de medio enrame. El de medio enrame tiene la ventaja, aunque este ha crecido un montón, este Alderman, madre mía. Fijaros que el tema de las malas hierbas en el medio enrame puede ser más fácil de gestionar. Esto es este trigo. Hostia, esta memoria. Yo no puedo tener un canal así. Soy el peor youtuber de la historia. Espelta. Esto es espelta. Esto es espelta que le trajo su amigo Pera y que, bueno, está aquí. Vamos a guardar la semilla y ya veremos. Y entonces aquí sí, aquí están las cebollas. Aquí sí, aquí están las cebollas plantadas juntas. O sea que vamos a sacar un vídeo muy chulo de aquí, viendo la diferencia entre unas y otras. Y cómo el volumen es el mismo. He visto en Instagram la gente de Ibarra Saberri que se dedican a hacer cestas y, bueno, viven de esto. Entienden, entienden. Que lo que hacen es que, me parece que eran ellos, las plantan juntas, como os dije que se puede hacer. Y entonces separan una o dos para, las cosechan como tiernas y dejan una que es la que se acaba haciendo grande. Me pareció que la estrategia es genial. Mucho mejor que la que yo utilizo de juntas o separadas. Entonces veis aquí el bancal de los puerros. Aquí sí, unos están plantados solos y los otros están plantados todos juntos. Otra vez la misma prueba. Veis que, bueno, aquí debajo el níspero, mucha materia orgánica. Esto es bueno para el compost, como estructurante. Por último, los ajos. Los ajos, probablemente falta potasio en el suelo. Podrían estar más grandes, pero no van a ir mal. Si salen ajos pequeños, nunca os agobiéis. Necesitan mucha materia orgánica en el suelo, necesitan nutrientes, mucho potasio. Entonces, si son pequeños, pues para las lentejas no hay problema. No los vais a usar como dientes de ajo separados, pero para las lentejas y andando. Aquí las lechugas. Bueno, vamos a estar comiendo lechugas intensivamente llegado el momento. No tiene mucho sentido cuando ya están a punto de cosechar, dejarlas e irlas consumiendo, porque acaban espigando con mucha rapidez. Entonces, bueno, cuando llega el momento de cosechar, hay que cosecharlas todas. Y aquí fijaros que esta línea está marcada con palos. Aquí están las alcachofas. Esto para la gente que empezáis también, la alcachofa nunca se pone en los bancales, en el centro, porque puede estar cinco años, incluso siete, en el mismo sitio. El primer año os va a producir una alcachofa pequeñita. Es decir, ¿pero esto qué es? ¿Qué he hecho mal? Esto es normal. Y a partir del segundo año empieza la producción copiosa. Cuando ya llevan demasiado tiempo en el mismo sitio, ya la cosa se desmadra. Veis aquí las gallinas que estaban en casa, que ahora están en esta. Aquí están mucho mejor, entre otras cosas, porque aquí no entran en mi huerto. Y esto es un factor importante. Fijaros que aquí ha hecho medio bandala. Y aquí está haciendo compostaje en el bancal. Y es así, es la estrategia que ha ido siguiendo aquí en los bancales. Los llenó de materia orgánica, de ramas, de hoja seca de aquí del bosque, de todo el entorno. Importó materia orgánica y la introdujo, la puso en el suelo. Y esto ya provocó cambios, que a la hora de plantar los guisantes, pues mejoraron las condiciones del suelo. También donde están las cebollas y donde están los puerros. Y bueno, ya veis que aquí están los calabacines. Esto que veis así como serrín, esto no es un acochado. Esto es el... fijaros que aquí hay cáscaras de huevo. Hay incluso una etiqueta aquí de un... bueno, esto es normal, esto pasa, ¿vale? Esto viene del compost, del compost que hacen con los residuos de la cocina. De modo que en este huerto no solo estamos produciendo alimento sano, sino que además nos hacemos responsables del residuo que producimos y lo transformamos en un recurso. O sea, qué chapó. Y aquí, ostras, si... Yo le quería decir, mírate el vídeo de Más las viñas, el último vídeo de Sergi Caballera, porque explica cómo hacer que el tomate empiece con mucha raíz. Es un vídeo buenísimo y os voy a poner la tarjeta aquí arriba. Pero ya están plantados los tomates, aunque va a plantar más. Cuando quitemos... Bueno, hay que mirar las rotaciones cómo van a ir, pero van a haber más tomates en los otros bancales. En cualquier caso, bueno, aquí están y... Y aquí, pues no recuerdo qué hay, me parece que no hay nada. Ah, sí, 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 sí. Aquí ha utilizado el mismo sistema que yo de poner estos palos para marcar dónde ha puesto el maíz. Y fijaros que el maíz empieza a salir. Y esto con el maíz, bueno, yo os lo explicaré. Si vais a hacer milpa, bueno, yo os lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? Aunque como que mi huerto va tarde, bueno, no servirá... Si estás empezando, no te servirá para este año. Va, te lo avanzo. No plantéis a la vez el maíz y la judía, porque la judía germina antes y crece más rápido. Entonces, esperaros a que el maíz tenga un palmo. Pero esto os lo explicaré en otro vídeo. Y bueno, aquí en el centro no sé qué va a ir. Y todo esto queda espacio para yoga, quiere montar una piscina. En fin, ya veis que es todo el mandala. Distintos materiales para hacer el borde de los bancales. Depende de los recursos que tengas. Nos vemos en el próximo vídeo. Os dejo con los pájaros del bosque. Todos estáis en el primer momento de imaginar la piscina. ¡Suscríbete al can então! ¡Suscríbete al canal! ¡Frnelle, recién hay, calm work!